Cuando nos conocimos, ella se me insinuó. Parecía tan segura. Estaba segura. Él era muy tímido y misterioso. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Hay algo que quieras saber? Soy tu mujer. Lo sé todo. ¿Puedes ayudarme un momento? No le cuentes esto a nadie. ¡Hola! Vamos a llamarte... Lily. Quiero dibujarte. Lily. Salgamos esta noche. Les ofreceremos algo distinto. Lily. Estás exquisita. Eres diferente de las demás. Creo que debería pedirte permiso antes de besarte. ¿Qué fue lo que pasó exactamente anoche? Hubo un momento en el que no era yo. Hubo un momento en el que solo era Lily. Pero Lily no existe. Era un simple juego. Algo cambió. No ha perdido el rumbo. Necesita un amigo. Yo le ayudaré. Me impaden los pensamientos de Lily. Sueño sus sueños. Ella siempre existió. Necesito a mi marido. Necesito abrazar a mi marido. ¿Te encuentras bien? No. El caso es que creo que soy una mujer. Yo también lo creo. Nunca se ha intentado esta intervención. Tú eres mi vida. Esto podría matarte. Es mi única esperanza. Este no es mi cuerpo. Tengo que dejarlo atrás. Te quiero. Porque eres la única persona que me ha comprendido. Que me ha hecho posible.